¿Qué tal amigos de Pisa de Apeles? Acá nos encontramos con Rodolfo Gutiérrez el es especialista en Sonos en Music World. Gracias Rodolfo por habernos recibido. No, ustedes por venir acá a conocer esta marca. Sí, porque aquí nos vas a mostrar todo lo que tiene este Sonos acá de For E-League y partimos con la novedad del momento. El producto más esperado de Sonos de Dios del último tiempo. Este es el famoso Sonos Ace. Ya. Bueno, ya han aparecido muchos reviews que hablan sobre la calidad, tanto de la materialidad como del sonido. Un audífonos muy cómodo, de un muy buen sonido. Súper bien diseñado, súper bien pensado, desde las almohadillas, los sensores que permiten que la música se detenga cuando tú te lo quitas. Ya. La conectividad con la aplicación también es muy buena. Entonces, no fue un acierto. Nos ha ido bastante bien en realidad con este audífono y la gente también ha tenido muy buena recepción, muy contenta. Buenísimo. Con este partimos ya. Ya. Recorrido. ¿Qué más seguimos? Acá, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos los palientes tradicionales de Sonos, que son los Fire. Ya. Estos son para quienes buscan un sonido más de definición, alta calidad, para cubrir espacios más grandes y como pueden ver, acá tenemos una configuración en estéreo. Tenemos dos Fire, los cuales están anclados y configurados como parlante izquierdo y parlante derecho. Perfecto. Esa es una de las otras opciones que te da Sonos, la facilidad de poder enlazar zonas o enlazar pares. Obviamente, tiene que ser el mismo parlante y si tú tienes este par, puedes hacer que sea una pura zona que tú tenga un estéreo. Entonces, ahí tú tienes un sonido mucho más abierto. Marísimo. También, lo puedes acompañar de Subwoofer. Entonces, en este caso tenemos el Submini y ya tenemos un sistema de alta calidad sonora con una buena potencia y una muy buena cobertura también. Pensado también para espacios más grandes. Ya. Ya. Ahora acá podemos ver la barra Sonos Arc. Esta barra te permite hacer un sistema de cine también en casa, porque Sonos tiene la particularidad que se puede enlazar también en una zona. Tú puedes enlazar Subwoofer y un par de Surround. Entonces, tú tienes ya una experiencia inmersiva en sí. Y otra cosa muy importante es que la barra, tanto la Arc como el parante y la 300 que están en Surround, son compatibles con los Viacmos. Entonces, tú vas a tener el sonido frontal del canal central, izquierdo y derecho frontales, los Surround y aparte el sonido que te llega desde el cielo con Anos, tanto en lo que se dispara desde los era 300. Claro. Porque dispara la misma barra. Ah, claro. Entonces, ahí tiene un sistema multicanal real. No es algo procesado ni algo emulado. Este es un sistema real multicanal. Más un Subwoofer, me imagino. Claro. Si lo conectas al Subwoofer, obviamente. Y una de las particularidades que tiene el Sub-G3, por ejemplo, es que tú puedes añadir dos Subwoofers a la sala. Si una sala grande o si quieres tener un bajo adelante o el ras, dependiendo del tipo de gusto o sonido que tú quieras lograr, obviamente está la posibilidad de hacerlo. Ya. Otra de las barras también de Sonos en tamaño más pequeño es la Sonos Beam Generación 2, también compatible con Dolby Atmos. Esta obviamente es para espacios más reducidos. Una sala de estrés más pequeño, dormitorio. La misma característica, exactamente igual que la Sonos Arc, que puedes configurar para antes envolvente, Subwoofer también, y hacer un sistema envolvente real, 5.1 o 5.1.2 o 5.1.4 con los Tor-Round de ERA 300. Luego pasamos a los más pequeños, que son los ERA 100. Estos parlantes también incorporan un sonido muy abierto, ya que son parlantes estéreo, tienen los dos drivers para los rangos agudos. Entonces, tú comparándolo con las generaciones antiguas sonos, sienten cómo sabré más el sonido, sienten más detalles. Y también, en estas generaciones nuevas, le incorporaron las entradas auxiliares a través del puerto VSS, y la conexión de Bluetooth también, para tener más versatilidad en la conexión. Y lo tenemos en negro con AP STAL, o en blanco con soporte AMUR. Tenemos ambas alternativas de colores también en los ERA 100. Y después ya nos vamos a los más pequeñitos, que son las barras RAID, que en este caso es una barra más simple, no tiene sonido Dolby Atmos, pero está más enfocada para el usuario más joven, para una sala gamer, un escritorio pequeño, un lugar donde tú quieras tener una estación de videojuegos, por ejemplo. Se conecta a la tele por vía óptica. También puedes hacer un sonido envolvente con los O-Round y con el subwoofer, pero con un tamaño más reducido. Ahí obviamente va a depender de los espacios que tú quieras amplificar. Perfecto, y por acá. Ya nos vamos a los portables. Estas líneas de Sonos son las portables, incluyen batería, que es el Sonos ROM y el Sonos MU, generación 2. Estos te permiten circular con el sonido por la casa, llevártelo a la terraza, a la piscina, entonces tienes esa libertad de movimiento que te permite esta generación de Sonos. Y obviamente conectados también con todo lo que está pasando alrededor de las otras zonas. Tú puedes unificar distintas áreas, por ejemplo pueden estar en línea, a través de las barras, estar escuchando un partido de fútbol y pueden transmitir ese mismo audio en forma enálvica a la terraza, a través de los ROM o a través del MU, y seguir con la conectividad. Perfecto. Nuevamente, ya lo llamamos Victoria 300, pero en color blanco. Exacto. Ya que tenemos... ¿El MU2 de color blanco? Sí, este también. El MU2 generación 2 también en color blanco. Esta es la base de carga. Esta es la base de carga. Es súper práctico porque tú lo puedes dejar cargando, simplemente lo tomas y no tienes que estar enchufando nada. Tú lo levantas y ya está listo para ser transportado con su carga full. Buenísimo. ¿Y qué es sobre qué está ya? Este es uno de los productos más interesantes de Sonos. No es muy conocido, pero sí se utiliza mucho en proyectos de instalaciones donde trabajamos de la mano con integradores de audio, domótica, que utilizamos tus Sonos. Este amplificador Sonos te permite tener tus parlantes en el ecosistema de sonidos Sonos. Por ejemplo, en este caso, en esta exhibición nosotros tenemos simulación una terraza. Sí. Y tenemos parlantes que van a intemperie. Y con este amplificador nosotros podemos conectar estos parlantes que van a estar bajo la lluvia, bajo las nieves, en condiciones extremas de uso, o también en el interior. Si yo quiero tener un par de parlantes como lo que trabajamos acá, unas columnas con bookshelf de calidad superior. Sí. Este amplificador lo va a poder mover sin ningún problema ya que posee 100 watts por canal. Entonces, nos asegura que vamos a poder conectar al parlante que queramos. Buenísimo. Tiene conectividad también para subwoofer, en caso de él. Tiene entrada y salida auxiliar. Entonces, bien completo, bien versátil. Y lo importante es que también se comunica con todo el sistema Sonos. Claro. Incluso es más, si tú tienes una sala de cine y tienes un par de parlantes que quieres usar como surround empotrado o conectarlo, pegando al cielo, al muro. Ya. El amplificador también tiene la libertad de poder ser utilizado como maneja los surround y se integra a una barra de Sonos para hacerlo también en el sonido multicalólico. Buenísimo. ¿Hasta cuántos parlantes se pueden conectar? En el amplificador, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener un amplificador perfectamente, un quincho con cuatro parlantes en la esquina, con muy buena potencia, no va a haber ningún problema. Puede ser parlante de cualquier fabricante. Cualquier fabricante, esa es la gracia. Tiene que ser un parlante pasivo, que esté dentro del rango de los cuatro a los ocho ohms. Si van a usar los cuatro parlantes, tienen que ser de ocho ohms para que la experiencia total resultante sea de cuatro. Y ahí, como te decía yo, puedes utilizar parlantes de exterior, parlantes en columna, parlantes bookshelf, ahí ya la libertad de elección. Perfecto. Y todos estos productos están disponibles en Music World. Los pueden venir a escuchar, los pueden venir a probar. Podemos jugar como ustedes quieran. Nosotros acá generalmente armamos y desarmamos zonas. Toda la aplicación lo hace muy rápido. A veces tenemos el subwoofer conectado a la barra y el cliente lo quiere escuchar con los parlantes era 100, con los files, con los era 312. Todo esto es configurable a través de la aplicación. Agrupar, desagrupar, enlazar en estéreo. Todo muy simple. ¿Esta sala está disponible para cualquier persona? Puede venir a probar. ¿Qué persona puede venir a probar y a disfrutar de la experiencia de eso? Buenísimo. Muchas gracias, Rodolfo. No, por nada. Gracias a usted.